Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, martes 8 de octubre de 2019. El gobierno legítimo de Venezuela y Estados Unidos suscribieron un histórico acuerdo en el que el país norteamericano se compromete a aportar 98 millones de dólares para apoyar la lucha venezolana por la libertad y la reconstrucción del país. Los recursos serán distribuidos a través de organizaciones y fundaciones internacionales y estarán destinados a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad democrática y los medios independientes. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, responsabilizó directamente al dictador venezolano Nicolás Maduro del saqueo y vandalismo que se ha suscitado en algunas zonas del país. El presidente encargado, Juan Guaidó, ratificó esta denuncia y se solidarizó con su homólogo ecuatoriano, asegurando que un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América, aprovechándose de los más vulnerables, busca acabar con la estabilidad del país. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú rechazaron las acciones desestabilizadoras emprendidas por el régimen de Nicolás Maduro para tratar de extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno a los países democráticos de la región. La Asamblea Nacional responsabilizó este martes a Nicolás Maduro por la destrucción del sistema eléctrico nacional debido a su ineptitud y a la corrupción. En la sesión, el diputado Juan Pablo Guanipa llamó a los uleanos a protestar en Caracas por ser ese estado occidental uno de los más afectados por los apagones. Explicó que han evaluado con instituciones y organizaciones como la CAF o el PNUD opciones para paliar la crisis eléctrica en la entidad y que están buscando la manera de concretar esas inversiones sin que se involucre a CorpoELEC. El Parlamento también debatió y rechazó la presencia de grupos irregulares paramilitares en Venezuela. El diputado portáchira Franklin Duarte denunció que el gobierno de Nicolás Maduro no solo respalda y patrocina a los narcoterroristas, sino que además les permite reclutar y adoctrinar a niños y jóvenes venezolanos. A un año del asesinato del concejal Fernando Albán en manos del régimen de Maduro, los diputados de la Asamblea Nacional exigieron justicia y denunciaron que la dictadura cada día aumenta más los tratos crueles y las torturas a los presos políticos para tratar de doblegar a quienes no piensan como ellos. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.